Había un manantial que daba agua pura y cristalina y que todos iban allí a beber porque ese agua era buena, fresca y de buen sabor y dejaba a todo el que la bebía saciado de su sed y contento de poder beber agua de un manantial con tanta agua y de tan buena calidad. Pero no fue siempre así. Hubo una vez que allí en vez de manantial sólo había en su lugar un montículo de piedras y malas hierbas. Fue un hombre que quería tener agua y cultivar un huerto el que se pasó toda su vida en labor de limpiar las malas hierbas, quitar las piedras y finalmente con todo el terreno despejado. Hacer un pozo profundo del que empezó a manar agua. Primero salía poca agua y después cada vez salía más agua hasta que llegó un momento en que salía tanta agua que casi formó un río. El hombre que acabó el pozo y plantó y cultivó la tierra finalmente murió. Pero tanto el agua del pozo como la tierra que era regada de manera natural por esa misma agua del pozo siguió con el paso de los siglos dando frutos con ese agua y un manantial del que todo el mundo seguía bebiendo. El trabajo inicial que ese hombre hizo perduraba a pesar de los años desde que había muerto. El agua del pozo en sí misma era una fuente de vida que que daba frutos y alimentos y permitía que la gente con sed bebiera y quedara saciada de su sed. Pero a lo largo de los siglos y debido a los periodos naturales de sequía y escasez de lluvia que ocurre muchas veces en la naturaleza hubo momentos que el manantial tenía más agua y otras épocas y momentos en que el manantial daba menos agua. No obstante, a la escasez de agua, como sola era el único manantial que había cerca de sus contornos, todo el mundo seguía acudiendo allí para beber y mucha gente formaba colas muy numerosas, porque el agua salía muy poco a poco y tenían que llenar sus botellas de un chorrito que daba muy poca agua. Como las colas eran inmensas y había que esperar mucho tiempo para el turno de poder llenar tu cántaro con agua, algunos de los que se marcharon buscaron bebidas alternativas como los licores para saciar su sed. Pero esas bebidas, en vez de saciar su sed, lo que hacían era embriagarlos por ser alcohol y licores, y aunque algo calmaba su sed, beber licores en vez de agua no suponía lo mismo, porque uno lo dejaba saciado y el otro le pedía más y más contra más bebía de esos licores. Otros hombres, por causa de la escasez de agua, abandonaron el pueblo y la comarca y se fueron a otros lugares lejanos, y abandonaron el lugar y las cosas que les eran propias. Pero hubo otros hombres que hicieron algo distinto a los anteriores. Ellos pensaron lo siguiente. ¿Por qué no escarbamos un pozo en otro lugar del pueblo? Si ese manantial tiene poca agua, quizás en otro lugar del pueblo también haya agua. Y así decidieron crear un nuevo pozo en otro lugar del pueblo, pero alejado del primer manantial. Al principio tuvieron éxito, pero el agua que brotaba del nuevo pozo era igual de escasa que el pozo original, y además tenía mal sabor. Es de suponer que algo compartían el nuevo pozo y el antiguo, por estar ambos escarbados en la misma comarca. Pero al ser y estar situados en lugares distintos, el agua del nuevo pozo que habían escarbado era salobre, tenía cal y sales que aportaban insalubridad y mal sabor. Y dicha salinidad hacía tener más sed a quien bebía de ese nuevo pozo. Al final, la gente dejó de beber de ese pozo por ser agua de mala calidad. Pero tampoco quisieron volver al pozo original, que daba agua buena y saciante, porque no querían esperar, porque no tenían paciencia de esperar que les llegase el turno de acceder a la fuente y llenar sus cántaros con agua buena, fresca y saludable y saciante. Y finalmente ocurrió lo peor que nadie hubiera pensado. Fue tan fuerte la sequía que hasta el agua del pozo original llegó a secarse por completo y dejar de dejar de dar agua fresca, buena y saciante. Y hasta aquellas pocas personas que aún habían seguido acudiendo al manantial original, tuvieron que dejar de acudir a él por falta de agua. Triste historia, no porque hubiese dejado de dar agua debido a la sequía, no, no por falta de agua, es triste, sino porque el pueblo entero abandonó el pueblo y lo dejó deshabitado. Pero el pueblo no quedó totalmente deshabitado, porque algunas, aunque pocas personas, no abandonaron el pueblo. Estas personas pacientemente esperaron hasta que pasase la sequía, porque después de la sequía vuelven las lluvias. Y así sucedió. Volvió a llover, terminó la sequía, y volvió a salir agua fresca, sabrosa y saciante. Y fue aún mayor su dicha, porque los que se fueron del pueblo nunca más volvieron, perdiendo todo lo que allí dejaron en el pueblo. Pero los que se quedaron en el pueblo no perdieron nada de lo que allí poseían, y conservaron sus casas, sus propiedades y todos sus bienes, viviendo en su querido pueblo, porque nunca abandonaron su pueblo, y porque tuvieron la paciencia de esperar el lugar y el momento adecuado en que volviera a comenzar a llover de nuevo. Porque se dijeron a sí mismos, si esta fuente ha dado buena agua durante miles de años, porque no va a seguir dando la buena agua de nuevo cuando llegue el momento adecuado. Y la esperanza y la paciencia obró el milagro, porque cuando pasó el peligro de la sequía, las lluvias trajeron un agua, incluso más sabrosa, fresca y saciante que la anterior, porque la sequía había dejado descansar al pozo. Y cuando éste brotó de nuevo, lo hizo con más fortaleza y vigor que antes.